Ejército TV, todo por la patria. El 4 de noviembre de 2020, en el marco de las tareas de apoyo a la población, efectivos militares de la Unidad Humanitaria y de Rescate Comandante William Ramírez Olórzano y del Destacamento Militar Norte del Ejército de Nicaragua, realizaron el traslado de 11 toneladas de alimentos enviadas por el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres Sinapred, desde el municipio de Puerto Cabezas hacia el municipio de Guazpan, región autónoma de la Costa Caribe Norte, para abastecer a las personas albergadas de las comunidades de Guazpan, afectadas por el paso del huracán Eta. De igual manera, se realizó el despeje de 4.000 metros lineales de vías principales del casco urbano de los municipios de Puerto Cabezas y Guazpan, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.